Hola Este es un lugar que yo casi podría atreverme a apostar que la mayoría de ustedes no conocen Tienen una fusión entre comida de la baja y comida mediterránea que está excelente Y te presentan la opción de menú del día Desde que vine por primera vez el lugar me encantó Está súper espacioso, está techado aunque está al aire libre Así que el sol no te va a estar calando y cuando haya lluvia pues no te vas a estar mojando Además que los platillos están deliciosos Ya los vas a ver Yo quiero una hamburguesa de res por favor Una tostada de camarón adobado por favor Para mi el taquito de pulpo Un mollete de arrechera por favor Un molletito de arrechera Oh yo quiero esos espárragos Nuestro concepto es hacer comida de aquí y de allá De un poquito de todas las partes Agarrar lo mejor de México y hacerlo a nuestra manera El mollete se ve bien bueno Tiene arrechera, aguacate, queso, chorizo y frijol Un pedacito de molletito Es comida sin pretensión Es algo que es bien sencillo Al aire libre ¿Qué es? Camarón Ah tostada de camarón adobado Qué rico está Camarón adobado Bien recomendado Está con el pucha Taco gourmet ¿Moladas de camarón? Bien Y moladitas Creo que me voy a pedir unas también El pan aquí lo hacemos Oh qué rico huele Cocina huele Sí Rico papita La pavo me acaba de ceder el honor de estrenar esta hamburguesa Guau Está escurriendo Oh qué rico ¿También de qué es? La arrechera Oh qué rico Ah el catador oficial Ah el catador oficial Ah sí cierto Cómo está rico También Pues la arrechera está bien buena No sé cuál le voy a decir la hamburguesa o el panini Está saladito A mí me gusta la comida saladita No súper salados tampoco Pero luego pruebas una comida que le falta sal Veanlos gozar Veanlos gozar Hamburguesa No me gusta que me dejan comer Me gustó más el panini A mí me gustó más No No por favor No 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 quiero No Que no Que no comina Tengo 10 kilos que va a dar ¿Me entiende? 10 no Me lanzó una mirada acá El camarón no El molado de camarón El molado de camarón Llegaron mis el molado de camarón Sí Sabe a mole y sabe a camarón Sí Está picoso No, no está picoso Está chingasísimo Este es el camaróncito Se asoma Me tocó la molada perfecta Crujentita Enmolada de camarón Nunca me lo hubiera imaginado Una hamburguesa de charrón prensado Vean nomás esta belleza Con camarones Tranquilo wey Que suave Papantla Hamburguesón Ay papantla Tus hijos vuelan Y esta es la hamburguesa De charrón prensado Con camarón Vamos a ver A qué sabe Pues tuve la fortuna De probar Casi todo el menú Yo me pedí El taco de pulpo Y las enmoladas De camarón Probé la tostada De camarón adobado Probé La hamburguesa La hamburguesa de chicharrón prensado Con camarón El panini Que me encantó Y el mollete También un molletón Acá de arrachera En lo personal Y muy particularmente A mí Pues me gustó mucho el panini Estaba saladita la carne Justo como me gusta Pero en general Todo tiene un sazón Bien diferente Y bien particular Nada de lo que probé aquí Excepto yo creo que Las enmoladas Porque pues el mole Sabe a mole en todos lados Pero nada tiene un sabor Que yo pueda comparar Con algún otro lugar La hamburguesa Tal vez la de res Sabe bastante similar a otras Pero está bien buena Bien jugosita Y el pan El pan que utilizan Para la hamburguesa Está hecho aquí Es un pan de casa Fuera de eso Los demás tienen Pues su propio toque Su sabor muy particular Muy único De aquí del lugar Yo en lo personal Si les recomiendo Que sean la vuelta Es un lugar diferente Un lugar nuevo en la ciudad Que les va a agradar mucho En caso de que vengan Ya sea solos En pareja Con sus amigos Que se organicen Una posada Ya vienen las posadas El lugar está Bien chido Me gustó bastante De esta manera Voy a finalizar el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Espero que te haya mostrado Un lugar Que haya llamado tu atención Para que vengas a visitarlo Que conozcas un lugar nuevo En la ciudad Si te gustó Regálale un like Compártelo Invita a alguien O dile a alguien que te invite Y nos estamos viendo En un siguiente video Para recomendarte A donde ir Voy a apagar la cámara Porque tengo una Idea millonaria Que te voy a platicar Hacer una atracción En donde Puedas vivir la experiencia De un volador de papatla Sería perro cabrón Te suben a un pinche palo Bien alto Bien ajustado O sea 100% seguro Y a dar vuelta Así lo boñe Que te agarra Claro Bien seguro Siempre he querido Vivir esa experiencia La neta Rayos no la apague ¡Gracias! 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 ¡Gracias!